Hola, ¿qué tal? Hoy quería hablarte de diferenciación, de ser únicos, de hacerte especial a los ojos de tu cliente en medio de un montón de empresas que como tú hacen lo mismo, pero que el cliente tiene que decidirse por una, ¿por qué se tienen que decidir por ti y no por el contrario? Hoy quería ponértelo con un caso práctico, un ejemplo de una empresa que a mí me ha sorprendido, que realmente ha hecho que a los ojos de mi familia les elijamos a ellos y no a otra empresa de la competencia, porque ahora mismo hay muchas empresas que te traen naranjas a casa de manera online, pero bueno, les hemos elegido a ellos y la verdad que no nos han defraudado. Quería comentaros un poquito ese caso práctico de qué hacen ellos, de cómo lo hacen y cuáles son sus puntos fuertes. Os los presento, ellos son lamejornaranja.com, es una empresa online, es una empresa familiar que tiene un campo de naranjas y que lo que se ha decidido es a venderlas de manera online. Dirás, hasta ahí, muchas empresas que se dedican a lo mismo, por supuesto, pero ellos tienen una gran diferenciación. Bueno, primero entras en su web y como ves, bueno, pues lógicamente tienen un diseño bonito, un diseño cuidado, por supuesto si vendes naranja tu color tiene que ser el naranja, pero de manera muy sutil, no todo tiene que ser naranja. Ellos venden, bueno, pues otro tipo de productos, aparte de las naranjas, venden productos además elaborados. Este es, digamos, un producto estrella, que es una caja que tú puedes hacer a medida y esto es algo que ellos tienen que me parece que es una muy buena idea para tener, digamos, ingresos por adelantado, que es que tú puedes tener un proyecto que es que tú puedes apadrinar un arbolito, un naranjo. Le puedes poner tu nombre, ellos te mandan una foto para que veas que es tu árbol, pero luego además eso, al apadrinar un árbol, te da X kilos de naranja que, bueno, pues que ellos te van a ir mandando, ¿no? Lógicamente no tienes que esperar a que el árbol, la naranja crezca, sino que por apadrinar ese árbol es como que tú hubieras comprado por adelantado esos kilos de naranja que te van mandando a casa. Algo que hace muy bien esta empresa es que ya que son una empresa familiar, te cuentan muy bien su familia, ¿no? Te cuentan la tradición familiar, toda su historia, te cuentan además, aquí tienen uno de sus puntos fuertes que son sus premios, pues te lo cuentan muy bien, tú puedes entrar aquí y ver los premios que les han dado, pero antes te cuentan también, bueno, pues que la persona que está a la cabeza de familia, pues tiene 76 años y que es un gran emprendedor, que ha tenido éxitos y fracasos, pero que bueno, que ahora le ilusiona mucho tener esta empresa para poder estar todos los días con su familia trabajando codo a codo, ¿no? Con lo cual también te humaniza la marca y te conecta con la marca, ¿vale? Pero yo quería hablaros de los puntos fuertes. ¿Qué hace en esta empresa? Bueno, pues que cuando tú llegas y de repente dices, quiero naranjas, ¿no? Que es un poco su producto estrella. Vale, pues con las naranjas siempre tienes aquí al lado un, primero, compromiso, serra, paga después de probarlas, que eso no lo hace nadie. Eso significa que tú pides una cajita de naranjas, te llegan a tu casa, tú las pruebas, ves que están estupendas y lo que haces es que, bueno, pues que les haces una transferencia y les pagas después de que hayas probado las naranjas y veis que está todo ok, ¿vale? Ese es el compromiso de su familia, para decirte, oye, que mi familia, te prometo que las naranjas están estupendas y que te van a llegar a casa. Por supuesto, fuente de salud, porque si yo me he metido a comprar naranjas online precisamente en estos momentos, no sé cuándo estarás viendo tú este artículo, este vídeo, pero esto se ha grabado en pleno pandemia de coronavirus y lo que yo buscaba para mi familia era, bueno, pues un producto que levantara las defensas, ¿no? Como es la vitamina C. Producto natural 100%, porque además ellos luego te ponen y te cuentan que no utilizan, bueno, pues productos agresivos ni pesticidas ni demás. Envío gratis en 24 horas, esto es fundamental, saber que la naranja que me estoy comiendo yo y la mandarina que me estoy comiendo hoy estaba en el árbol ayer y ha tardado 24 horas de pasar del árbol a mi casa, ¿no? A mi mesa y el pago asegurado, ¿no? Si tú pagas por tarjeta, pagas por Paypal, tienes el pago asegurado y eso sí, lo tienes que pagar por adelantado, pero si quieres probar las naranjas antes de pagarlas, pues lo pagas por transferencia. En definitiva, es una empresa que a mí me ha sorprendido mucho, que hace que, bueno, pues que además, mira, tiene aquí su blog para que tú puedas tener tus recetitas, para, en definitiva, ya que vendo alimentación, bueno, pues te hablo de alimentación, ¿no? Y te doy información que te puede ser útil. Entonces, volvamos a la tienda, porque cuando tú dices yo, mira, voy a hacerme una caja medida, ¿no? En esta caja medida tú puedes poner más o menos productos, dices voy a quitar los limones y voy a poner pomelos, por ejemplo, o voy a quitar pomelos y me voy a, quiero menos mandarinas y más naranjas de mesa. En definitiva, tú te haces la, tú te haces la composición como tú quieras. Pero, ¿qué pasa? Que aquí sigues teniendo los mismos puntos fuertes y, además, opiniones. Ojo, que tienes en la prueba social de gente que ya lo ha probado para decirte, oye, que de verdad que te puedes fiar, que son gente que son legal y que te mandan las naranjas y que estaba todo estupendo, cómpralo. En definitiva, para eso usamos la prueba social, para que otros opinen sobre nosotros y que de verdad quieran comprarlo. Vale, si tú lo añades al carrito, quiero enseñaros su carrito porque es muy curioso, le das a comprar, tú, aparte de poner tus datos, puedes elegir el día en que quieres que te lleguen esas naranjas, ¿vale? Si pagas después de probar, haces una transferencia, pago por tarjeta, PayPal, contra reembolso o domiciliación bancaria, pues es pago adelantado, como todo el mundo, pero a mí, si recibes tus pedidos con Celeris, tendrás que seleccionar el día miércoles 15 para la entrega. Me imagino que esto dependiendo de dónde estés, ¿no? El lunes es festivo en Valencia, pero Segur y ASM sí que trabajan. ¿Esto qué significa? Pues que esto además está actualizado. Yo lo estoy haciendo esto hoy, un domingo, que es en plena Semana Santa, con lo cual te están diciendo que el lunes es festivo y que allí no puede, no trabajan, pero que, bueno, pues que a partir del martes puedes tenerlo. En definitiva, ojo, es, yo lo que quiero decirte es que no te quiero vender la empresa, te quiero vender cómo ellos venden sus puntos fuertes, cómo ellos los comunican, cómo ellos además, bueno, pues que están siempre intentando conectar contigo, con tu empresa. Mira aquí un, 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 cómo ellos graban sus vídeos, porque ellos graban vídeos para, para redes sociales. En definitiva, quiero hablarte de cómo una empresa que se ha querido encontrar sus puntos fuertes ha sabido pero comunicarlos para que yo como consumidora les elija a ellos y no a otra empresa que se dedican a lo mismo, tú tienes que encontrar tus puntos fuertes, todos los sectores puedes hacerlo en mayor o menor medida, como ves no hace falta el ser diferente, el vestirse como un payaso para llamar la atención, en definitiva es hacer bien las cosas y si tienes algo que no tiene la competencia comunícalo, poténcialo, díselo a todo el mundo, mira que yo tengo esto que los demás no tienen, elígeme a mí, en definitiva simplemente quería comentaros como ellos han hecho esto para que tú puedas decir voy a buscar mis puntos fuertes y voy a comunicarlos.